En San Luis Potosí ya se nota que las cosas tienen otro rumbo, que las y los potosinos tienen un gobierno ocupado y preocupado por el desarrollo e integración de San Luis, afirmó Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación en el Gobierno de México, quien llamó a la población potosina a hacer un frente de respaldo ciudadano con el gobernador Ricardo Gallardo Cardona para avanzar en la construcción de un estado de grandes oportunidades. El funcionario federal visitó la capital potosina para participar junto al mandatario estatal en la reunión de coordinación en materia de infraestructura, desarrollo y seguridad pública. Ahí le transmitió el mensaje de apoyo por parte del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para apoyar a la entidad y sus cuatro regiones en lo que sea necesario. También enalteció el esfuerzo de las y los legisladores, las y los empresarios, las y los alcaldes y del nuevo gobierno estatal al impulsar políticas inclusivas y de justicia social a la par del gobierno federal. Reconoció el trabajo y dedicación de las y los elementos de la Guardia Civil Estatal para restituir la paz social en esta entidad, reiterando el apoyo federal para fortalecer la estrategia de seguridad pública con más elementos de la Guardia Nacional. Asimismo, López Hernández hizo importantes anuncios para el restablecimiento del bienestar social de las familias potosinas. Aseveró que los compromisos del jefe del Ejecutivo Federal con San Luis Potosí se cumplirán, con la inversión para la modernización de la carretera 57 con más de 5.200 millones de pesos, 900 millones a ejercer en este año, así como otros cuatro espacios carreteros federales. El representante del presidente de México resaltó que gracias a la unión del sector productivo y su gobierno, la entidad potosina fue la primera en recuperar su actividad económica tras los efectos de la pandemia por COVID-19. Y afirmó que son sus habitantes los que hacen imponente la cultura, desarrollo, tradiciones e historia de San Luis Potosí. En Roche informa Antonio Olvera